Yo era buena enfermera, me decían que tenía buena mano, pero no estaba en mí la enfermería. Entonces tomé la decisión de venirme para Estados Unidos. Decidí tomar un vuelo de introducción, yo creo que era por ahí el año 2018, y me encantó, y yo, qué lindo, bellísimo. Y entonces decidí meterme en una escuela de aviación que se llama ATP Flight School, que es como un proceso acelerado de aviación. Entonces eso es lo que ellos enfocan en crear como pilotos para las aerolíneas. Y me vine para una empresa de carga que se llama Amerjet, está basada en Miami. Entonces al principio ahí empecé volando Boeing 767, 757, grandecitos, digamos. El cambio fue muy grande y bastante brusco, para serte honesta, porque eran blanco y negro, ¿verdad? Y luego en marzo fue que empecé acá en esta empresa a hacer el entrenamiento. Y gracias a Dios me fue súper bien, el señor tuvo cosas muy lindas que decir. El señor que me hizo el examen y ya luego mi compañera de simulador entró. Entonces fue un proceso muy, muy bonito, para serte honesta. Uno como mujer a veces como que se le complica el proceso un poquito más. Yo le estaba diciendo a ella que hay pensamientos muy limitantes en lo que refiere a la mujer en aviación. No todo el tiempo, no voy a decir que es todo el tiempo, una que otra persona sale ahí diciendo cosas ahí que nada que ver. Del hecho de que vos sos bonita y si estás ahí pues sos bonita. O estás ahí porque la gente es como un poquito más fácil con las mujeres. Se la pone más fácil a las mujeres, ¿verdad? O sea, no, nosotros tenemos que saber lo mismo, tenemos que hacer los mismos exámenes, tenemos que hacer los mismos simuladores que todos los compañeros hacen las mismas emergencias. A veces siento que es hasta más difícil porque te cuestionan más. Entonces sí se puede, sí se puede. Yo una persona de Copa Buena, del Cantón de Cotobrus, jamás pensé que iba a estar acá y menos que yo sea la primera mujer en sacar esta licencia. Sí se puede, cuesta bastante, pero si es de verdad lo que ustedes quieren lograr, no dejen que ninguna persona que no es ni arte ni parte de ustedes le corte la sala. Entonces uno como que le pone más ganas, como que usen eso como el combustible para seguir adelante. Gracias.